Capítulo 4 He aquí que tú eres hermosa, amiga mía, he aquí que tú eres hermosa. Tus ojos entre tus guedejas como de paloma, tus cabellos como manada de cabras que se recuestan en las laderas de Galahad, tus dientes como manadas de ovejas trasquiladas que suben del lavadero, todas con crías gemelas y ninguna entre ellas estéril. Tus labios como hilo de grana y tu habla hermosa, tus mejillas como cachos de granada detrás de tu velo, tu cuello como la torre de David edificada para armería, mil escudos están colgados en ella, todos escudos de valientes, tus dos pechos como gemelos de gacela que se apacientan entre lirios, hasta que apunte el día y huyan las sombras me iré al monte de la mirra y al collado del incienso, toda tú eres hermosa, amiga mía, y en ti no hay mancha, ven conmigo desde el Líbano, oh esposa mía, ven conmigo desde el Líbano, mira desde la cumbre de Amana, desde la cumbre de Cenir y de Hermón, desde las guaridas de los leones, desde los montes de los leopardos, prendiste mi corazón, hermana, esposa mía, has apresado mi corazón con uno de tus ojos, con una gargantilla de tu cuello, cuán hermosos son tus amores, hermana, esposa mía, cuánto mejores que el vino tus amores y el olor de tus ungüentos que todas las especias aromáticas, como panal de miel destilan tus labios, oh esposa, miel y leche hay debajo de tu lengua, y el olor de tus vestidos como el olor del Líbano, huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, fuente sellada, tus renuevos son paraíso de granados con frutos suaves de flores de aleña y nardos, nardo y azafrán, caña aromática y canela con todos los árboles de incienso, mierra y aloes con todas las principales especias aromáticas, fuente de huertos, pozo de aguas vivas que corren del Líbano, levántate a Quilón y ven Austro, sopla de mi huerto, desprendanse sus aromas, venga mi amado a su huerto, y coma de su dulce fruta. Capítulo 37 En lugar de Conías, hijo de Joasim, reinó el rey Sedequías, hijo de Josías, al cual Nabucodonosor, rey de Babilonia, constituyó por rey en la tierra de Judá. Pero no obedeció él, ni sus siervos, ni el pueblo de la tierra a las palabras de Jehová, las cuales dijo por el profeta Jeremías. Y envió el rey Sedequías a Jucal, hijo de Selemías, y al sacerdote Sofonías, hijo de Maasías, para que dijesen al profeta Jeremías, ruega ahora por nosotros a Jehová nuestro Dios. Y Jeremías entraba y salía en medio del pueblo, porque todavía no lo habían puesto en la cárcel. Y cuando el ejército de Faraón había salido de Egipto, y llegó noticia de ello a oídos de los caldeos que tenían sitiada a Jerusalén, se retiraron de Jerusalén. Entonces vino palabra de Jehová al profeta Jeremías, diciendo, Así ha dicho Jehová, Dios de Israel, diréis así al rey de Judá que os envió a mí para que me consultaseis. He aquí que el ejército de Faraón que había salido en vuestro socorro se volvió a su tierra en Egipto. Y volverán los caldeos y atacarán esta ciudad, y la tomarán y la pondrán a fuego. Así ha dicho Jehová, No os engañéis a vosotros mismos, diciendo, Sin duda ya los caldeos se apartarán de nosotros, porque no se apartarán. Porque aun cuando hiriéseis a todo el ejército de los caldeos que pelean contra vosotros, y quedasen de ellos solamente hombres heridos, cada uno se levantará de su tienda y pondrán esta ciudad a fuego. Y aconteció que cuando el ejército de los caldeos se retiró de Jerusalén a causa del ejército de Faraón, salía Jeremías de Jerusalén para irse a tierra de Benjamín, para apartarse de en medio del pueblo. Y cuando fue a la puerta de Benjamín, estaba allí un capitán que se llamaba Irías, hijo de Jeremías, hijo de Ananías, el cual apresó al profeta Jeremías, diciendo, Tú te pasas a los caldeos. Y Jeremías dijo, Falso, no me paso a los caldeos. Pero él no lo escuchó, sino prendió Irías a Jeremías, y lo llevó delante de los príncipes. Y los príncipes se airaron contra Jeremías, y le azotaron y le pusieron en prisión en la casa del escriba Jonatán, porque la habían convertido en cárcel. Entró pues Jeremías en la casa de la cisterna y en las bóvedas. Y habiendo estado allá Jeremías por muchos días, el rey Sedequía se envió y le sacó, y le preguntó al rey secretamente en su casa y dijo, ¿Hay palabra de Jehová? Y Jeremías dijo, ¡Ay! Y dijo más, En mano del rey de Babilonia serás entregado. Dijo también Jeremías al rey Sedequías, ¿En qué pequé contra ti y contra tus siervos, y contra este pueblo, para que me pusieseis en la cárcel? ¿Y dónde están vuestros profetas? Los profetizaban diciendo, No vendrá el rey de Babilonia contra vosotros, ni contra esta tierra. Ahora pues, Oye, te ruego, rey mi señor, caiga ahora mi súplica delante de ti, y no me hagas voler a casa del escriba Jonatán, para que no muera allí. Entonces dio orden el rey Sedequías, y custodiaron a Jeremías en el patio de la cárcel, haciéndole dar una torta de pan al día, de la calle de los panaderos, hasta que todo el pan de la ciudad se gastase. Y quedó Jeremías en el patio de la cárcel. Capítulo 15 En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar a Sarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 16 años, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías, de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún, y quemaba incienso en los lugares altos. Mas Jehová hirió al rey con lepra, y estuvo leproso hasta el día de su muerte. Y habitó en casa separada, y Jotam, hijo del rey, tenía el cargo del palacio, gobernando al pueblo. Los demás hechos de Asarías, y todo lo que hizo, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Asarías con sus padres, y los sepultaron con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar Jotam su hijo. En el año 38 de Asarías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel, seis meses. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Contra él conspiró Salúm, hijo de Jabez, y lo hirió en presencia de su pueblo, y lo mató, y reinó en su lugar. Los demás hechos de Zacarías, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y esta fue la palabra de Jehová que había hablado a Jehú diciendo, tus hijos hasta la cuarta generación se sentarán en el trono de Israel. Y fue así. Salúm, hijo de Jabez, comenzó a reinar en el año 39 de Usías, rey de Judá, y reinó un mes en Samaria. Porque Manaem, hijo de Gadi, subió de Tirsa, y vino a Samaria, e hirió a Salúm, hijo de Jabez, en Samaria, y lo mató, y reinó en su lugar. Los demás hechos de Salúm, y la conspiración que tramó, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces Manaem saqueó a Tifsa, y a todos los que estaban en ella, y también sus alrededores desde Tirsa. La saqueó porque no le habían abierto las puertas, y abrió el viente a todas sus mujeres que estaban encintas. En el año 39 de Asarías, rey de Judá, reinó Manaem, hijo de Gadi, sobre Israel, diez años, en Samaria. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. En todo su tiempo no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y vino Pul, rey de Asiria, a atacar la tierra. Y Manaem dio a Pul mil talentos de plata para que le ayudara a confirmarse en el reino. E impuso Manaem este dinero sobre Israel, sobre todos los poderosos y opulentos, de cada uno cincuenta ciclos de plata, para dar al rey de Asiria. Y el rey de Asiria se volvió, y no se detuvo allí en el país. Los demás hechos de Manaem, y todo lo que hizo, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y durmió Manaem con sus padres, y reinó en su lugar, pecaía a su hijo. En el año cincuenta de Asarías, rey de Judá, reinó pecaía, hijo de Manaem, sobre Israel en Samaria, dos años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y conspiró contra él, peca, hijo de Remalías, capitán suyo, y lo hirió en Samaria, en el palacio de la casa real, en compañía de Argob y de Arie, y de cincuenta hombres de los hijos de los Galahaditas. Y lo mató, y reinó en su lugar. Los demás hechos de pecaía, y todo lo que hizo, es aquí que está escrito en los libros de las crónicas de los reyes de Israel. En el año cincuenta y dos de Asarías, rey de Judá, reinó peca, hijo de Remalías, sobre Israel en Samaria, y reinó veinte años. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En los días de peca, rey de Israel, vino Tiglath Pileser, rey de los asirios, y tomó a Ijón, Abel Bet-Maaca, Janoa, Cedes, Azor, Galaad, Galilea, y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. Yoseas, hijo de Ela, conspiró contra peca, hijo de Remalías, y lo hirió y lo mató, y reinó en su lugar, a los veinte años de Jotam, hijo de Usías. Los demás hechos de peca, y todo lo que hizo, es aquí que está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En el segundo año de peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de veinticinco años, y reinó dieciséis años en Jerusalén. El nombre de su madre fue, Jerusa, hija de Sadoc. Y él hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún, y quemaba incienso en los lugares altos. Edificó él la puerta más alta de la casa de Jehová. Los demás hechos de Jotam, y todo lo que hizo, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. En aquel tiempo comenzó Jehová a enviar contra Judá a Resín, rey de Siria, y a Peca, hijo de Remarías. Y durmió Jotam con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar, Acás su hijo.